Hola, soy profesora de inglés y coordinadora del proyecto Puglilingüe. En nuestro instituto, el Hecho 1 de toda la vida de aquí, va a cumplir el año que viene, ya 50 años de existencia. En estos momentos tenemos alumnos de modelo A y alumnos de modelo D, tanto en la ESO como en bachilleros. Empezamos hace 5 años, ya, nuestra andadura con el lingüismo y junto con ello el tratamiento integrado de las lenguas. El primer curso comenzamos poniendo en práctica proyectos en el primer curso de la ESO, luego el siguiente curso pasamos al segundo de la ESO, el siguiente a tercero y el cuarto año pasamos al cuarto de la ESO. De forma que este curso escolar ya hemos tenido alumnos, todos los alumnos de la ESO han formado parte de nuestro proyecto. Los proyectos se llevan a cabo en las tres lenguas, en castellano, en euskera y en inglés. También hay algunas asignaturas que damos en inglés, que usan los alumnos en inglés y también forman parte de los proyectos. Desde el principio, desde los primeros momentos que empezamos con esto, nos dimos cuenta que necesitábamos una coordinación entre todos los profesores de lenguas para poder llevar a cabo estos proyectos. Y por lo tanto, establecimos una hora semanal para reunirnos dentro de nuestro área. Funcionamos más o menos igual desde los últimos cinco años. Al principio, al principio del curso, tenemos una reunión respecto a cambios para el próximo curso. Todo esto queda reflejado en las formaciones de cada asignatura. Lo que hacemos es elegir un tema común en las tres lenguas y trabajamos diferentes géneros textuales en cada lengua. Aquí, como veis, tenemos el primero y el segundo de la ESO, lo que hacemos es dos proyectos por curso. Y en tercero y cuarto trabajamos solo un solo proyecto, que es un poquito más ambicioso. Muchos de los proyectos que ponemos en práctica están basados en los materiales creados por el proyecto UNE, que ha presentado Ixia. Por ejemplo, este año, en primero, hemos puesto en práctica el sabor, en segundo, el humor, en tercero, hemos trabajado en teatro y en cuarto, hemos trabajado en Maxi, la revista. Ahora vamos a pasar un poquitín a ventajas, ¿no? Como vemos nosotros. Dentro de las ventajas que conlleva este tipo de enfoque, con proyectos, este tipo de trabajo con este enfoque, ¿no? Bueno, me gustaría destacar los siguientes. Primero, al tener esta obra en común todos los profesores, podemos trabajar de forma conjunta y tenemos tiempo de elegir los materiales y adaptarlos a nuestros gustos y a nuestros alumnos. Tenemos una gran diversidad en nuestro centro. Los proyectos van evolucionando, van cambiando, están vivos y fomentamos plenamente la creatividad. Hay algunos profesores que realmente cambian mucho más que otros. Y también hacemos que los alumnos vayan cambiando. Además de esta ventaja, reforzamos, como ha comentado Ixia, tres aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas. La producción oral, el que los alumnos vean la relación entre las diversas lenguas y puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje y la auto-evaluación y la auto-evaluación de la que más tarde os hablaré bien. Sin embargo, aquí tenéis un apartado que pone dos ventajas, ¿no? Bueno, no todo es fácil. Trabajar con alumnos por proyectos y el hecho de que todos los profesores de lenguas participemos en este trabajo. Somos muchos profesores. A veces es complicado. Algunos profesores no están acostumbrados a esta forma de trabajar y no se sienten a gusto con este enfoque. Prefieren seguir el libro de texto y creen que los proyectos les quitan tiempo para completar otros aspectos de la programación. Luego, el tiempo que se necesita para preparar los materiales, las fichas de evaluación, es mayor que el que se requieran seguir un libro de texto. Sin embargo, al tener los proyectos ya elegidos para cada curso, creemos que esto es una gran ventaja, porque se pueden utilizar los materiales ya creados por nosotros mismos que por nuestros compañeros. Finalmente, está el problema de las CIC, el uso de los ordenadores. Hoy todos sabemos que el día que tú tienes programada la presentación de DRAE, internet no funciona en el instituto. Pero bueno, eso nos pasa a todos. Y también sabemos que profesores no se sienten todavía muy cómodos usando las nuevas tecnologías. Bueno, entonces, finalmente, cómo hacemos que nuestros padres y nuestros alumnos, todo, todo el centro, sepan lo que hacemos. Tenemos un blog y vamos colgando unas entradas, hacemos pequeñas entradas describiendo cada proyecto y colgamos parte del material de nuestros alumnos. Aquí tenéis el link al blog, si queréis verlo, también está en la página web del centro. Y luego, finalmente, lo que veis aquí fue el 18 de junio, este año lo vamos a hacer el 20 de junio, justo al finalizar el curso. En ellas, los alumnos presentan a sus compañeros de otras clases los proyectos que han llevado a cabo, comparten experiencias y se hablan en las tres lenguas. Y aquí, en esta última diapositiva, tenéis un link también a este subcluster en el que están colgadas, digamos, vídeos de cómo los alumnos presentaron los proyectos en el curso pasado. Espero que os sirva de algo a la experiencia que tenemos en nuestro centro. Gracias.